La extensión, todavía la voy a limar y va a quedar súper bien. Muchas gracias Olga. Oigan, Zulma, estas uñas te cuestan 350 pesos, así como se las estoy aplicando yo que son en acrílicos naturales. Suelta el dedito mi amor. Este, en acrílicos naturales y si quieren agregar gel o diseño, lo pueden hacer desde 130 pesos. Este, entonces miren, les voy a mostrar esta otra, cómo la realizamos. Aquí sí se ve. Igual, o sea, ustedes ya saben que yo estoy haciéndola en esta ocasión como es una pequeñita que apenas tiene 7 años. Y estamos haciendo esto por el motivo de que se muerden las uñitas. Entonces observen, yo voy a dejar aquí la perla de acrílico. La voy a sellar y vean cómo me permite formarle una muy pequeña extensión a su uñita. No estoy intentando que la uña ni me quede larga, ni hacerle un trabajo como se lo haríamos a una persona adulta. Es algo súper natural, sobre todo para quien se muerde las uñas, que no está nada acostumbrado a tener las uñas largas. Es una excelente opción y yo siempre les recomiendo que comiencen con uñas cortas para que se vayan adaptando y para que logren el propósito que están persiguiendo, que es el de dejarse de morder las uñas. Y vean aquí cómo le estamos haciendo, le estamos formando la extensión de las uñas. Entonces voy a agregar nada más un poquito de acrílico a la parte media para asegurarme de la resistencia que va a tener esta extensión que yo estoy manejando. Y ahorita en cuanto se seque, la voy a limar para que ustedes vean cómo queda ya una vez que se lima. Y vean, aquí tenemos estas dos. Ahorita las voy a limar. Y acá en esta parte tengo estas que ya están terminadas, que es el color que le vamos a poner a ella. Y vean, aquí por decir, se las voy a mostrar por la parte de atrás. Baja la manita. Para que vean cómo no le quedan nada largas. No las trae nada largas, están prácticamente al ras de la uña. Lo único que estoy haciendo es cubrirle y hacerle una pequeña extensión a su uña. Vamos a esperar aquí nada más un minuto para que seque esto. Ponlas aquí mi amor, no las muevas. No las muevas corazón. No las muevas aquí para que lo puedan ver. Oigan, entonces nada más vamos a darle un minuto para que sequen y las podamos limar perfectamente. Laura, te cuestan 350 esta aplicación que es en acrílicos naturales. Y si deseas agregar color, puedes hacerlo desde 130 pesos. Cualquiera de las dos opciones te funciona. En este caso, vamos a darle nada más un minuto para que seque. Las pueda limar yo y vean cómo le aplico el color que ella trae. Gracias. 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 Oigan, entonces ya que secó esto, lo voy a limar. Este, ¿cuánto duran? Oye, ¿te duran? Este, ¿qué te diré? Tres semanas, un mes. Aquí el chiste, este, porque sí me han llegado muchísimos inbox preguntándome, este, que, que cuánto cuestan o pidiéndome informes sobre esto, aquí lo único que yo les digo es que para que este pueda ser un proceso exitoso, necesariamente tienen que ser disciplinadas con los mantenimientos, porque cuando tenemos la uña muy chiquita o la uña así mordida, entonces, este, necesitamos venir a los mantenimientos al menos al principio cada 10 días para asegurarnos de mantenerla siempre en buen estado, que no se despegue el acrílico, que no vayamos a tener desprendimientos prematuros y luego ya a lo mejor unos dos retoques que te hagas cada 10 días y luego ya los podemos espaciar hasta tres semanas. Y el proceso, como les platicaba hace ratito, no, no es de, no es de un día para otro que digas tú, oye, me las pongo y en tres semanas ya me las dejé de morder. Normalmente, este, quienes tienen ese hábito, pues es un hábito que, que se ha hecho durante mucho tiempo, entonces lo mismo para eliminarlo, si requiere, este, si requiere algo de tiempo para que logres tener un proceso exitoso. Entonces, vean, aquí ya me seco el acrílico, lo voy a limar perfectamente y voy a aplicar el color que ella trae, que de hecho, este, este que yo voy a aplicar, este es el efecto que ella trae, que es el efecto Galaxy, ese es parte de los de la promoción, ven que les he estado subiendo videos y les he estado platicando de los efectos que tenemos de promoción. Entonces, este que voy a hacer, se, se, es de los efectos. Oigan, me dice Saide que ella pensó que no se podían poner uñas. ¿Sabes qué? Me han llegado muchísimas clientes, pero muchísimas, con la uña chiquita, que me dicen que habían visitado anteriormente muchos salones y que en todos les habían dicho que no se les podían poner las uñas si estaban así. También, ese es un tema, este, súper común que sucede, este, entonces, bueno, ya ven que sí se puede, que siempre hay una opción, porque la verdad es que a todas nosotras nos gusta traer las uñas bonitas, entonces siempre hay una opción.